Y bueno, esta es la segunda vez. Espero que no haya una tercera, porque si no esto ya va a ser muy grave y delicado. Bruno, ¿qué han llevado? ¿Cómo ha sido el robo en tu casa? Bueno, han ingresado, han saltado la tapia, se llevaron una maquinita de café, se llevaron dos impresoras de las computadoras, se llevaron dos taladros que no eran nuestros, pero de un hombre que estaba trabajando acá, se llevaron cubiertos un equipo de música Philly y dos parlantes de otro equipo que se ve que o no lo podían llevar o realmente no era del agrado de ellos. Por eso no los llevaron, llevaron los parlantes, nada más. Así que, y bueno, la preocupación más grande que uno tiene es justamente que con la facilidad que ya ingresan a tu domicilio, ¿me entendés? Sin ningún reparo. Otro de los temas que me abrieron la camioneta, intentaron sacar el pasacase, que no lo pudieron hacer, revolvieron todo, sacaron lo que había en la guantera y de ahí se llevaron un par de anteojos de sol. Bruno, ¿tu casa había sido marcada? ¿Habías notado vos algo extraño? Sí, hace 15 días un vecino viene y me dice, tené cuidado, dice, porque tu casa tiene dos marcas ahí, dos cruces ahí, dice, ojo, dice que puede ser que te la hayan marcado para entrar justamente a robar. Y bueno, son esas cosas que a veces vos no le das importancia, no sé si tiene que ver a eso con lo que pasó o fue una mera casualidad. Es la segunda casa en el último fin de semana que le roban bajo la misma modalidad y con la misma marca. Bueno, entonces esto es un llamado de atención justamente para la comunidad, para que observen quién las hace o por lo menos que la casa que está marcada, que tomen los recabos del caso, que hagan las denuncias correspondientes, porque yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Tenemos que afrontar la realidad y que realmente todos estemos unidos para luchar contra este frágil. Bruno, ¿esto por último demuestra que los malvivientes también se organizan y hacen servicios de inteligencia? Yo creo que sí, que hacen los servicios de inteligencia, te hacen algún seguimiento como corresponde, y vos bien sabes que hoy en día, por ejemplo, con el uso del celular te siguen y van haciendo, inclusive hasta me dicen que hay gente que sigue los patrulleros por donde andan, entonces están dando la indicación por donde esto se encuentra para poder delinquir sin ningún tipo de problema. Yo en este caso particular tengo que decir que la policía apenas llamé, vino acá, vino la gente de criminalística, hizo todo un relevamiento, y bueno, confío en ellos. Yo creo que ellos tienen la capacidad suficiente como para poder detectar quiénes son los malhechores que entraron en este caso para poder de alguna manera prevenir, que cada uno de nosotros inclusive sepamos quiénes son, porque es importante, porque a veces a lo mejor no se dan a conocer los nombres, más allá de que sean menores, pero yo creo que nosotros debemos estar informados para que por ahí si lo vemos merodeando en algún domicilio, podemos alertar y que no sucedan todas estas cosas tan lamentables. Gracias.